Bueno, esta noche tengo el gusto de saludar al consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral, Uquib Espadas, consejero electoral, como digo, Uquib Espadas Ancona, para decir su nombre completo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar acá. Igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación. El interés es platicar acerca de la resolución tomada por el Consejo General del INE en relación con las reglas que se establecen para evitar una sobre representación de los partidos en la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. Quisiera que nos explicara, por favor, en qué se basa el INE para hacer este análisis y para tomar esta decisión. Bien, a ver, empezaría muy brevemente porque a veces algunas personas no lo tienen muy claro. Diciendo, esto de la sobre representación quiere decir que un partido político tenga en la Cámara de Diputados un porcentaje de diputados, otra vez, superior a su votación. Es decir, si alguien tiene el 30% de la votación y tiene más del 30% de diputados, está sobre representado. La Constitución permite hasta un 8% de sobre representación. Esto, en el pasado, ha estado sujeto a distintas prácticas que han permitido que a esta disposición constitucional se le dé la vuelta. se ha estilado que algún partido en que va en coalición presenta a alguien de sus miembros como si fuera miembro de otro partido para que de esta manera se le cuenten menos triunfos de diputados de distrito y con su votación de representación proporcional poder realmente superar el 8% de sobre representación que la Constitución permite. El acuerdo del INE no quiere impedir la sobre representación porque eso está permitido por la Constitución hasta en un 8%. El acuerdo del INE lo que pretende es lograr que ese 8% no se rebase dándole vuelta con artificios que permiten burlar el mandato de la ley. Sí. Le pregunto porque algo leí al respecto. Se dice que actualmente, en la actual legislatura, en la Cámara de Diputados, hay una sobre representación de más del 15%. ¿Eso es exacto? A ver, yo tengo varias particularidades sobre el caso de la aplicación de lo que ocurrió en los procesos de 2018 en contraste con el de 2015. En el de 2015 me parece que sí fue muy claro cómo se utilizó una estrategia para simular militancias y que esto creciera. En el caso del 2018 me parece que lo que ha ocurrido no es tanto un proceso que haya pasado por el INE. Es decir, que el INE haya permitido que diputados de Morena se disfrazaran de diputados de otros partidos y que luego en la Cámara se juntaran. No, yo lo que creo es que este ha sido un proceso en el que para empezar, durante la elección, muchos de los candidatos no estaban afiliados ni a Morena ni a ningún partido. Y principalmente estos, una vez electos diputados o durante el proceso electoral, se afiliaron a Morena. Me parece que eso es un proceso distinto. No se trata de alguien que viniera con una afiliación a Morena, que simulara ser de otro partido y que ya en la Cámara actuará dentro de Morena. Creo que aquí lo que ha habido es que militantes de distintos partidos, entiendo que ha habido hasta deserciones, un par de deserciones del Partido de Acción Nacional para ir al grupo parlamentario Morena. Esto es un proceso político más o menos normal cuando hay una fuerza política emergente. Pero además, eso no lo puede controlar el INE. Eso es un asunto de derecho parlamentario. El trabajo del INE concluye con la elección diciendo, bueno, acá están los diputados que fueron electos por PAN, PRI, PRD, PT, etc. Morena, los mencionan en orden de la boleta, encuentro social, redes sociales, fuerza por México. Le entrega a cada quien las actas de sus diputados. Y una vez en la Cámara, lo que estos diputados hagan, es decir, si realmente cambian de partido, eso es un asunto que está regulado en las leyes del Congreso. No nos toca a nosotros. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que por la puerta del INE no transiten militantes reales de un partido, como si fueran militantes de otro, generando que se produzca una sobre representación excesiva. Enfatizo lo de excesiva porque, repito, la Constitución acepta una sobre representación del 8%. Toman ustedes esta determinación. Se establecen las reglas que están basadas en el artículo 54 de la Constitución. Nueve de once consejeros votan a favor. La mayoría de los partidos políticos votan a favor. Pero dos consejeros votan en contra y tres partidos votan en contra. Y uno de ellos, Morena, presenta una impugnación ante el Consejo General, quiero decir, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿En qué basa esta inconformidad, Morena? Bueno, no he leído su queja ante el Tribunal, pero en la sesión de Consejo, Morena argumenta que se trata de disposiciones que van más allá de las facultades del Instituto, que el Instituto se está tomando atribuciones legislativas. Eso es lo que dijo el representante de Morena, fundamentalmente, hasta donde lo puedo yo sintetizar en boca ajena. ¿Es posible que transite de una manera favorable a Morena esta impugnación? Me refiero pensando en que me explica usted que la decisión tomada por el Consejo General del INE está basada en evitar una sobrerepresentación que la Constitución admite hasta en un 8%. Bueno, no queremos evitar la sobrerepresentación del 8%. Nosotros tenemos que aceptar lo que dice la Constitución. Exactamente. Queremos evitar una sobrerepresentación que vaya más allá de lo que la Constitución permite. Y bueno, yo esperaría que el Tribunal respaldara el acuerdo que hemos tomado. Pues esperaremos la resolución del propio Tribunal a esta impugnación de Morena. Y por lo pronto, pues el INE ya expresó públicamente su decisión. La hizo por una amplia mayoría. 9 de 11 consejeros es una amplia mayoría. Y pues estaremos a la espera de que el Tribunal tome su resolución para ver si procede o no procede o detiene el Tribunal esta decisión tomada ya por el Consejo General del INE. Le agradezco mucho su intervención en el programa y que haya aceptado la invitación para estar con nosotros. Por el contrario, muchas gracias a usted y especialmente a su público. Muy buenas noches. Buenas noches. Es Uctib Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Opinando sobre este tema que hemos ya referido ampliamente, él está entre los 9 consejeros que votaron a favor de las reglas establecidas por el Consejo General para evitar esta sobrerepresentación de los partidos por encima del 8% que permite la Constitución en su artículo 54. 9 de 11 consejeros, como ya dije, votaron a favor. Y de los partidos políticos que tienen representación en el Instituto Nacional Electoral, solo 3 de ellos votaron en contra, que son básicamente Morena y sus aliados. Ahora quedaremos a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine si procede o no la impugnación presentada el día de hoy por Morena. Bueno, esta noche estamos preguntando...